Este programa es presentado por Hotel Nápoles, tu mejor opción en el centro histórico de San Luis Potosí. Sushi Roll Plaza Citadela San Luis Potosí, deliciosa comida japonesa. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Delegación San Luis Potosí. NB Producciones Radio Web presenta NB Producciones Radio Web, tu mejor frecuencia en internet, representa lo más selecto de la música tropical, la sonora. Diferentes alopaciones hacen acto de presencia en este gran programa, como lo son la sonora estepejana. Oso, sírveme la copa rosa, sírveme que me desplosa esta fiebre de objeción. Oso, sírveme la copa rosa. Contaminado, creo que me voy a morir o no, contaminas, contaminas, esto se debe parar, contaminado, creo que me voy a morir o no. La sonora santanera. A bailar en sonsonete, muchachas, a cantar en sonsonete, muchachos, todo el mundo a divertirse, mameando, que bailar es lo mejor. La sonora maracaibo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que todo el mundo se ha venido a huarachar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La sonora matancea. Sonora tropicana. Sonora, Uruguay. Sonora, Uruguay. En San José de Aguantana. ¡Qué sabor! Sonora Aventura de Edgar Mejarano. ¡Ventura! Sonora Palomar de Rafael Santana. ¿Y sabes quién llegó? ¡Claro! Sonora Palomar. Sonora Palacios. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. Al aire su bandera... Sonora Dinamita. La sonora Palomar. La sonora Cuba. La sonora Cuba. La sonora Cuba. La imparable. De Johnny Manrique. Cariño mío, los aguas van formando mi morrito. La sonora Picante. La sonora Picante. La sonora Carrusel. Calculadora, interesada, mercantilista, te comparezco. Sonora Caramelo. Amargo y dulce como el amento de esta cumbia que te escribí. Cada vez que la toma se le sube la presión. Y un sinfín de los pasiones que aquí, en lo más selecto de la música tropical, podrás escuchar. Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Bienvenidos a las sonoras. La sonora sonora de NB Radio Web. Tu mejor frecuencia en internet. Ya no necesita jugo de oro. Ya no necesita sofás de caracol ni tampoco. Las sonoras. Al abrir la puerta, me encontré contigo. Qué de enorme sorpresa, esto me causó. Noten tu mirada, que mucho habías sufrido. Pero tu tristeza, no me conmovió. No te dije nada, deje que tú hablas. Que muy arrepentido está tu corazón. Que el más cruel castigo, habías padecido. Que si no es muy tarde, te dé mi perdón. No es tan fácil perdonar, cuando se herido un corazón de esta manera. Yo no he podido olvidar, lo que me hiciste y de mi amor ya nada queda. No es tan fácil perdonar, cuando se herido de este modo a un sentimiento. Todo lo quieres remediar, con tu regreso. No es tan fácil perdonar, cuando se herido un corazón de esta manera. No es tan fácil perdonar, cuando se herido un corazón de esta manera. Yo no he podido olvidar, lo que me hiciste y de mi amor ya nada queda. No es tan fácil perdonar, cuando se herido un corazón de esta manera. No es tan fácil perdonar, cuando se herido de este modo a un sentimiento. Las honoras Solo tengo recuerdos de un pasado feliz, solo tengo añoranzas en mi mente de ti, vuelve a ti. He vivido unos años, algo duro sin ti, ahora quiero olvidarlos y volver a reír. En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón. Música En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón. Música En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso, con tu marcha te llevaste mi corazón. Música 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 Estás escuchando NB Producciones Radio Web, tu mejor frecuencia en internet. Desde San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, para todo el mundo, si quieres escuchar las 24 horas del día, la música del recuerdo, de los EFs y las honoras, visita nuestra página web www.nbproducciones.mex.tv Música Si quieres conocer los diferentes programas de televisión de radio, visita nuestra página www.nbproducciones.mx Música No olvides darle like a nuestra página en Facebook, búsquenos como nbproducciones.mx.mx De igual manera, suscríbete a nuestro canal en Youtube, búsquenos también como nbproducciones.mx.mx.mx Música La televisión y la radio, en un mismo espacio, somos nbproducciones, televisión, radio web, tu mejor frecuencia en internet. Música 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 ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas tardes, qué tal, cómo están todos ustedes? Bien, qué bien, qué bien, espero que muy bien, claro que sí, hoy es viernes al fin, viernes 26 de agosto del año 2016, estás en lo más selecto de la música tropical, las sonoras, claro que sí, programa número 57, en este hermoso viernes, viernes 26 de agosto del año 2016. Después de haber escuchado estas dos grandes canciones, haciendo acto de presencia esta gran agrupación del estado de Guanajuato, de León Guanajuato para ser exactos, no es tan fácil perdonar a cargo de la sonora imperial band, así es amigos del señor Sergio Linares, claro que sí, con mucho gusto le iré saludando a toda la gente bonita allá en el Bajío Mexicano, aquí cerquita unas dos o tres horas. Y también escuchamos de Guanajuato, también Guanajuato capital, a la sonora Siboney con esta canción llamada Esperanzas, gracias al señor Miguel Ángel Gurrutia Sánchez, que nos hizo favor de mandarnos estos grandes temas, bueno, este gran tema, que bueno, en sus años mozos, en los años ochentas, pues hizo éxito la señora Yuri. También nos fuimos al corte institucional, que te ha dado los medios de contacto, ya lo sabes, está la página web, está en nuestras plataformas digitales, como es nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, donde te puedes darle me gusta y suscribirte respectivamente para todos ustedes. Recuerden también está el número telefónico, donde pues por vía WhatsApp también nos puedes mandar tus temas, o nos puedes mandar saludos, o nos puedes contactar, me puedes contactar, es el 444-307-6518. Así es amigos, bueno, vámonos con más musiquita para que no decaiga el ánimo, con estas dos canciones, antes de irnos al corte del Hotel Nápoles y nuestra mención del señor Jorge Amaral y su sonora caliente, vámonos con la canción Hablemos, de la sonora Alma Cumbiera, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de nuestro buen amigo Pablo, y también vamos a escuchar de Tultepec, directamente desde Tultepec, en el Estado de México, del señor Rogelio Luna, la sonora Carrusel, con la canción Cumbia Callejera. Amigos, bienvenidos, Néstor Villanueva, su locutor, su amigo, su anfitrión de siempre, les da la más curiosidad de las bienvenidas, y sigamos con la música aquí, en lo más selecto de la música tropical, las sonoras, Laura Sonora, de NB Producciones Radio Web, tu mejor frecuencia en internet. Hablemos con Sonora Alma Cumbiera, Cumbia Callejera, con la sonora Carrusel. Adelante con la música, no le cambien, no le mueven. Ya no estás mirando, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios... Las sonoras Con el alma Cumbiera Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonada, cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero, que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención Hay algo, que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas, eso lo siento hasta en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre, lo más sagrado que hay en mí Sonora Sonora Alma Cumbiera Amor Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad Las que me inspiran Las que me inspiran esas cosas a pensar Por eso quiero, que hablemos claro, que me concedas un minuto tu atención Amor Hay algo, que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas, eso lo siento hasta en la piel No temas No temas, que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre, lo más sagrado que hay en mí Las sonoras Las sonoras Y esta es la cumbia callejera Ya llegó la cumbia callejera, la que a todos pone a guarachar Es porque esta cumbia si está buena, su ritmo nos hace mezclar Todas las mujeres se menean, y nunca se cansan de bailar Es porque esta cumbia si está buena, ya todo nos pone a gozar Yo quiero bailar la noche entera, hasta que me canse de bailar Bailando la cumbia callejera, la que me pone a guarachar Todas las mujeres se menean, y nunca se cansan de bailar Es porque esta cumbia si está buena, ya todo nos pone a gozar Vamos a bailar la noche entera, bailando la cumbia callejera Vamos a bailar la noche entera, bailando la cumbia callejera Música 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 Ya llegó la cumbia callejera, la que a todos pone a guarachar Es porque esta cumbia si está buena, su ritmo nos hace mezclar Todas las mujeres se menean, y nunca se cansan de bailar Es porque esta cumbia si está buena, ya todo nos pone a gozar Vamos a bailar la noche entera, bailando la cumbia callejera Yo quiero bailar la noche entera, hasta que me canse de bailar Bailando la cumbia callejera, la que me pone a guarachar Todas las mujeres se menean, y nunca se cansan de bailar Es porque esta cumbia si está buena, ya todo nos pone a gozar Vamos a bailar la noche entera, bailando la cumbia callejera Vamos a bailar la noche entera, bailando la cumbia callejera Vamos a bailar la noche entera, bailando la cumbia callejera Vamos a bailar la calle callejera Vamos a bailar la noche entera, bailando la cumbia callejera Carrusel Carrusel Sí Hotel Nápoles San Luis Potosí Hotel de gran tradición en la ciudad Ideal para viajeros de negocios o un divertido plan familiar Somos un hotel de tres estrellas de categoría con la mejor ubicación En el corazón del centro histórico de San Luis Potosí Cerca de los mejores atractivos turísticos como museos, teatros, edificios coloniales Y cerca de las vías más rápidas de acceso a la ciudad Contamos con 79 habitaciones estándar y una junior suite Restaurante, lavandería y tintorería, estacionamiento, stand de tabaquería Servicio al cuarto, internet, agencia de viajes, gimnasio, sala de juntas y reuniones Y servicio de banquetes a domicilio Cualquier tipo de información sobre nuestros servicios estamos siempre a tus órdenes Juan Sarabia número 120 en la zona centro Teléfonos 812 8418 y 812 2260 Hotel Nápoles, tu mejor opción en el centro histórico Sonora Caliente de Jorge Amaral Contrátanos para bailes y conciertos Tenemos promociones especiales para cumpleaños, bodas y quince años Nuestros teléfonos 333 461 6615 Y el radio 62 asterisco 12 asterisco 63118 Cuando estamos distantes Nos deseamos Por eso Baila, baila, baila Baila, bailarina O visita nuestra página web SonoraCaliente.com Baila, bailarina Coyote Caliente Coyote Caliente Y en Guadalajara Y en Guadalajara Y en Tonalá Por supuesto Ahorita vamos a seguir sonando sonoras de Guadalajara Claro que si por supuesto Y bueno aprovechando que estamos en Guadalajara Vamos a escuchar a esta gran agrupación llamada Sonora Zarzamora Por supuesto En los cuales Hace algunas semanas después de haber transmitido el programa número 56 Pues nos pusimos en contacto con ellos Diciéndoles que ya habíamos sonado alguno de sus temas Como lo fue Nube Gris Y pues les gustó mucho también el que los habíamos dado ese impulso Y les gustó mucho el programa Y que bueno amigos de la Sonora Zarzamora Díganme con quien me tengo en contacto ahí en Facebook Por favor en Facebook Y en el teléfono En su teléfono celular Díganme con quien tengo el gusto Porque no he preguntado Y ojalá que me respondan vía Whatsapp Sale muchachos Gracias Y pues vámonos con ellos Con la Sonora Zarzamora de aquí de Guadalajara, Jalisco Con la canción Amor Añejo Un tema también que hizo éxito Esta gran agrupación internacional Carros Show De ahí nos vamos con esta agrupación Del señor Arturo García Arturo García Perdón De la Ciudad de México Con esta canción El Rey Gedeón De la Sonora Villa del Mar Así que amigos No le cambian No le muevan Vámonos con la música Para que sigamos adelante En este gran programa No le cambian No le muevan Las Sonoras Lo más selecto de la música tropical Amor Añejo Sonora Zarzamora El Rey Gedeón Con Villa del Mar Vámonos con la música Adelante Te llevo aquí dentro del alma Amor que tiempo y lejanía Las Sonoras Sobre mi cielo y llengan Es la cancha de la gente Y de la vida De un montón de conocimiento Y de un montón de sentir Y de un montón de amor Porque quiero querer Como un temor Para que sigamos adelante No lehaltense No lamiesé No nos trae No es una canción No es una canción No sonidos En este gran programa Y de un montón de sabor Y de un montón de sentir La gran señora No te trae No te trae No te trae No te trae Yo me trae Es una canción Y de un montón de amor Y sé que en realidad ya soy más bien, cuando tú quieras, para hacerte ser tu amor, amigo. Y yo, 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 y yo. Y yo, 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 y Música La Sonora El Rey Música ¿Qué será lo que le pasa al Rey? Dicen que ahora amaneció más mal Lo que pasa es que ya está muy viejo Y que el pobre ya está muy cansado Muchos médicos trajo su hermano Pero no lo curaron del todo Porque dicen que ha de ser de un susto Lo que hizo que se sienta débil En su puerta está un guardia cadete Que prohíbe que vean al anciano Y en el pueblo dicen que el barbón Ya no dura otro año de gobierno Música ¿Qué será lo que le pasa al Rey? Dicen que ahora amaneció más mal Lo que pasa es que ya está muy viejo Y que el pobre ya está muy cansado Muchos médicos trajo su hermano Pero no lo curaron del todo Pero no lo curaron del todo Porque dicen que ha de ser de un susto Lo que hizo que se sienta débil En su puerta está un guardia cadete Que prohíbe que vean al anciano Y en el pueblo dicen que el barbón Ya no dura otro año de gobierno Música A que Rey tan singular Que en el hoyo fue a parar Ay ese Rey se la pasaba Ay contorrando a las muchachas A que Rey tan singular Que en el hoyo fue a parar También fue novio de María Félix De las Montejo y la Tongo Lele A que Rey tan singular Que en el hoyo fue a parar Música A que Rey tan singular Que en el hoyo fue a parar Cuando era joven si las podía Bailaba suelto y apretadito A que Rey tan singular A que Rey tan singular Que en el hoyo fue a parar Bailaba rumba, tatí, en danzón La salsa, el mambo y el cha-cha-cha A que Rey tan singular Que en el hoyo fue a parar El Rey El Rey Con el Rey Amigos Vamos con estas dos canciones Ahora sonaremos A esta gran sonora Sonora La incontenible sonora Fuego de De Hugo Hugo Guelletl De Pos Así es De nuestro buen amigo Allá en Cholula Allá en Puebla Con esta canción ¿Por qué te vas? Una canción que bueno Están promoviendo mucho Y de ahí también nos vamos Con otra agrupación Esta es de Zapopan Este es de nuestro buen amigo Chuy Piña De la ciudad Bueno De Zapopan En el bello estadio Jalisco Una zona conurbada De la ciudad de Guadalajara Así es amigos Con la canción El viejo del sombrerón Que también bueno Fue un éxito rotundo Con la agrupación La sonora dinamita Como ustedes ya lo saben Pero esta es interpretada Por nuestro amigo Chuy Piña Y su sonora limonada De ahí nos vamos al corte De nuestro buen De nuestro nuevo patrocinador Nuestro buen Nuestro nuevo patrocinador El INAPAM El Instituto Nacional de Adultos De las personas adultas mayores Y también el corte De nuestros amigos De Sushi Roll De Plaza Citadela Así es amigos Vámonos con la música Porque te vas Con la incontenible Sonora Fuego de Puebla Y el viejo del sombrerón Con la sonora limonada De Chuy Piña De Zapopan Ahí en el estado de Jalisco No le cambien amigos No le muevan Vámonos con la música Y si algún día Te decides a buscarme Dalo por muerto Aquel amor Que no quisiste La sonora Hoy en mi ventana Brilla el sol Y un corazón Se pone triste Contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche Desperte Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas Vi pasar Porque te vas Todas las promesas Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Como cada noche Lloraré Igual que un niño Porque te vas 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 Bajo la penumbra De un farol Se dormirán Todas las cosas Que quedaron por vivir Se dormirán Se dormirán Se dormirán Bajo las manillas De un reloj Esperarán Todas las cosas Que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Como cada noche Lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y a bailar Con la incontenible Sonora Fuego Con la incontenible Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Como cada noche Lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Como cada noche Lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Las sonoras Las sonoras Las sonoras Dicen que Dicen que vino Tanto Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre va conmigo Donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Y nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden La llevo No gracias Estoy esperando El viejo del sombrerón Uy Pero qué viejo Tan más afortunado Ya llegó ¿Ves? El viejo del sombrerón Ese viejo Si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Que ese viejo Si la mueve Voy a comprarme el sombrero Un sombrero viejalón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan empeñada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que Una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Este viejo Tiene su carrito Cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la porita Me lanzo un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parada En la porita Me lanzo un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Se escata ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Se escata ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Con el pipí, con el pipí, me toca el pito No me tiene mañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra de un orificio Este viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonrí conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parado en la borita me da un suspiro y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentra parado en la borita me da un suspiro y me toca el pito Es el canto ratito que pasa el piquito y me toca el pito Es el canto ratito que pasa el piquito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene mañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito Me tiene mañada con el pipí El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Delegación San Luis Potosí Organismo Público Rector de la Política Nacional en Favor de las Personas Adultas Mayores Ofrece los siguientes servicios Afiliación Orientación para Bolsa de Trabajo Orientación Jurídica Integración a Clubes de Adultas Mayores Orientación en Documentación de Identidad Promocion en Descuentos en Prestadores de Servicios Técnicos y Profesionales Así como en Servicios La Delegación se ubica en la calle Luis de Velasco, Número 315, Colonia Virreyes Casi esquina con la Avenida Imbro Nacional Teléfono 815-2027 Con un horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes Inapam, San Luis Potosí A tu servicio ¿Quieres comer rico y sabroso? Pues conoce y visita Sushi Roll en Plaza de Citadela aquí en San Luis Potosí Disfruta de las mejores delicias japonesas que tenemos para ti Además, disfruta de nuestras promociones que tenemos a lo largo de la semana Lunes, martes y miércoles, después de las 7 de la tarde, el 2x1 en la Barra de Sushis Asimismo, los jueves son cocteleros La mayoría de la coctelería de la carta en Sushi Roll a precio especial Así que no lo olvides, visita Sushi Roll Plaza Citadela San Luis Potosí Deliciosa comida japonesa Pues ahí está amigos, ahí se escucharon estas dos grandes canciones La sonora a fuego de nuestro buen amigo Hugo Güelletl Tepoz Y también nuestro buen amigo Chuy Piña con su sonora limonada Con la canción El Viejo del Sombrero Escuchamos el corte de nuestros buenos patrocinadores Elina Pam y Plaza Citadela con Sushi Roll Así es amigos Saludando a toda la gente bonita que siempre nos escucha en todas las latitudes de aquí del país Principalmente donde se escucha fervientemente el programa Es el programa Revelación Desde que surgió en 2013 Pues no le pide nada a la hora del Recuerdo ni a la hora de los Embers La verdad a pesar de tener ciertos programas de antaño O sea de atraso por así decirlo La sonora se ha posicionado como uno de los mejores programas de Radio Web Y la verdad eso me da mucho harto gusto Y ojalá que pues lo estén disfrutando Lo disfruten por más tiempo Y las agrupaciones pues se sigan agregando con nosotros Para pues hacer posible el programa Como lo que sucedió al principio del programa con la sonora imperial Es un gran conjunto Es una gran agrupación Y es de aquí del Bajío Mexicano También de luego en Guanajuato Un abrazo para el señor Sergio Linares Muchas gracias Muchas gracias señor Sergio Por permitirnos sonar su música Ojalá que nos pongamos en contacto con ustedes posteriormente Y pues etiquetarlo en el programa Para que ustedes se escuchen fervientemente Y bueno como lo comentaba también en la hora de los Embers Pues bueno es que los programas han crecido Empezaron como un juego A lo mejor la forma de hacer locución Pues era parte de la comunicación De andar jugando como con un Twitter Con un número telefónico Pero ahora ya se ha hecho ya toda una realidad Y la verdad por eso me buscaron los de Lina Pan Para producirles unos videos Para hacerles unas cápsulas Y todo eso bueno ya se reditúa a lo mejor económicamente Cosas que bueno gracias a los programas Tanto de televisión como de radio De que ven y escuchan a un servidor Como hace locución Como conduce Como se expresa Y dicen no pues este muchacho Pues vamos a contratarlo Porque es profesional Porque está al pie del cañón Porque no deja de insistir Y porque ahí está Ahí está luchando Incansablemente Porque sus programas Pues ahí estén Ahí estén Ahí estén en el gusto del público Y la verdad Ahí están en el gusto del público Y por eso es un programa Revelación Las Sonoras Por eso se escucha muy bien en Guadalajara Se escucha muy bien allá En Baja California Norte En Baja California Sur En Torreón En Tamaulipas En Veracruz En Campeche En Yucatán En Tabasco En Chiapas En Oaxaca En Guerrero En Michoacán En Colima En Nayarit En Mazatlán Bueno en el Estado de Sinaloa En Sonora En todas partes En todas partes Allá también en Estados Unidos También con nuestros buenos amigos Chiro Peralta Ismael Zamudio Celso Ortiz Imelda Ruiz Este ¿Qué más? Leonel Hernández Carrillo Toda esa gente bonita Que nos escucha por allá Víctor Hugo Lagunes También Claro que sí Pues en Veracruz Rosario Martínez Elena Moreno José Alfredo Hernández Franco Toda esa gente bonita Que siempre nos escucha Allá en España Allá en el otro lado del charco También nuestro buen amigo Chema Trayero López También un abrazote para ti amigo Chema Y ojalá que te la estés pasando muy bien Gracias de verdad De verdad A todos ustedes A las jóvenes agrupaciones Que nos han tenido confianza Como es la Sonora Caramelo La Sonora Aventura Que ahorita vamos a sonar A nuestro buen amigo Enrique Rayas Plata Allá en Monterrey Que el cual Siempre nos manda temas nuevos De la Sonora Fuego Que de la Sonora México Que de la Sonora Everest Siempre nos está mandando algún tema Y nos debe todavía Sus mezclas Para poderlas tener aquí en el programa Sonarlas aquí en el programa Con todo gusto Para todos ustedes Pero eso es lo que ha provocado el programa El tener contacto con esa gente Y por eso ahorita también Vamos a sonar A la Sonora Aventura De nuestro buen amigo De este joven Joven músico Y la verdad Extraordinario Extraordinaria persona Muy buen amigo Nuestro buen amigo Edgar Bejarano Con su Sonora Aventura De Guadalajara Jalisco Una y mil veces Yo con eso ya me despido Y también con esta canción Ni con otro corazón Con la señorita Marisela Y su sonora Piel Canela Amigos Muchas gracias De verdad Gracias a todos Por su periferencia y sintonía Sería Tardaría mucho La verdad En mencionar A toda la gente bonita De las Sonoras Y toda la gente Que hace las Sonoras posible Y a toda la gente Que apoya el programa Pero ustedes saben Que los llevo en alma Vida y corazón No quiero meditar a nadie Pero ahí están Todos ustedes Gracias También a las personas Que bueno Tienen a sus Sonoras Ya consagrados Con más de 40 años De carrera artística Como es la Sonora Santanera La Sonora Maracaibo También que más Tenemos a la Sonora Tropicana Del buen Saturnino García Que este próximo domingo Estará en el Teatro del Pueblo Aquí en la Feria Nacional Potosina Mucha mucha gente La verdad Que ha estado con nosotros Y que bueno Yo agradezco infinitamente Que aún así Nos depositen esta confianza A pesar de que ya están consagrados A pesar de que están ahí Ya en el gusto del público Pues de que también Se acerquen a esta casa Productora de la casa ANB Para que también Suenen sus temas Y también pues Repito una vez más Por medio de Whatsapp O por medio de nuestro Correo electrónico Aunque bueno Ya pensamos cambiarlo Para que ahí Este lloviendo Toda la Pues todo el bonitinado Todo lo que ustedes necesiten Mandar Sus fotos Fotos promocionales Alguna mención Que quieran que suenemos En el programa Todo ahí va a estar En ese nuevo Correo electrónico Que ya La próxima semana Estaré yo compartiendo A través de las redes sociales Tanto en mi Facebook Personal Como Como en la Página de Facebook ANB Producciones Televisión y Radio Web Que ustedes ya conocen Y ustedes se pueden Pues le pueden poner like Inviten a toda su gente Ya somos más de 336 seguidores Vamos para que seamos más Para que esto siga creciendo Y no decaiga Así es amigos Entonces yo ya me despido Néstor Bienueva Les agradece el favor De su atención Yo me despido con esta canción Una y mil veces Con la sonora aventura De nuestro buen amigo Edgar Bejarano Allá en Guadalajara Jalisco Y con esta canción Ni con otro corazón De Marisela Y su sonora Piel Canela Amigos muchas gracias Nos vemos la próxima semana Ahora si ya desde la FENAPO Para cada uno de ustedes Así que gracias amigos Por su preferencia Su apoyo y sintonía Esto fue Las Sonoras Lo más selecto De la música tropical A través de NB Producciones Radio Web Néstor de Nueva Les agradece Que Dios los bendiga Hasta pronto amigos Gracias Bye Bye La Sonora The Sonora La Sonora Andan diciendo los que te han visto, que ya te has vuelto más vanidoso Pero no eres ya ni la sombra, de aquel hombre que amaba yo tanto Yo a ti te quise y no te lo niego, con un amor tan desmedido Del cual ahora yo me arrepiento, no lo mereces, no vales la pena Una y mil veces maldije tu nombre, una y mil veces yo te lloré Pero es que ahora ya no te lloro, ni te maldigo, tu eres así A ti te gusta levantar basura, a ti te gusta andarte lo peor Es que lo malo lo llevas herenciando, traes en la sangre ¿Qué le voy a hacer? Pero no mi amor, esto se acabó, yo ya no quiero volver contigo Pero no mi amor, contigo ya no, es que tu eres mi peor castigo Sonora, ventura Andas diciéndole a toda la gente, que cuando quieras tu vuelves conmigo Que si no has vuelto es porque no has querido, porque te gusta hacerme sufrir Yo a ti te quise y no te lo niego, con un amor tan desmedido Del cual ahora yo me arrepiento, no lo mereces, no vales la pena Una y mil veces maldije tu nombre, una y mil veces yo te lloré Pero es que ahora ya no te lloro, ni te maldigo, tu eres así A ti te gusta levantar basura, a ti te gusta andarte lo peor Es que lo malo lo llevas herenciando, traes en la sangre ¿Qué le voy a hacer? Pero no mi amor, esto se acabó, yo ya no quiero volver contigo Pero no mi amor, contigo ya no, es que tu eres mi peor castigo La Sonora Cada vez que me preguntas si te amo Me lastimas porque sé que estás dudando Y la duda también te está haciendo daño Ven y cuéntame lo que te está pasando Que me dices que me no pasa algo rara Que me hablas y mi mente está vagando Que me besas y sientes frío mis labios Y que a veces somos como dos extraños Cuando pienses que yo no estoy escuchando Ni con otro corazón Podría entregarte más amor del que te he dado Y sin la duda Y sin la duda sigue entonces como le hago Que todo lo que yo tenía Te lo di Y con otro corazón Cuando pienses que yo no estoy escuchando La razón es que yo no estoy escuchando Que estás conmigo en el amor del que te he dado Y locos de felicidad Nos queramos amor eterno Ni con otro corazón Ni con otro corazón Ni con otro corazón Que alcanzaría para amarme como te amo Si tú piensas que lo nuestro está acabando Dime qué hago si tan solo pienso en ti Ni con otro corazón Podría entregarte más amor del que te he dado Podría entregarte más amor del que te he dado Y sin la duda sigue entonces como le hago Si todo lo que yo tenía te lo di Y con otro corazón ¡Suscríbete al canal!